Esta es la historia de ocho niños felices que a partir de ahora se convertirán en nuestros héroes. Lara, Eider, Vicky, Anthony, Amira, Juanito, Nira y Claudia nacieron en Canarias. Y todos tienen alguna discapacidad. Pero la ayuda de sus padres, sus amigos y su entorno ha conseguido que jamás hayan perdido la alegría de vivir. Y ahora estos ocho chiquillos se han propuesto que veamos de lo que son capaces. Y son capaces de casi todo. Que para ellos la vida es un reto continuo. Sí, pero no tienes una pierna. ¿Y qué importa? Salud por eso, no me lo puedes tirar. Porque quieren aprender. Porque no descansan hasta cumplir sus sueños. Pueden caer, pero saben levantarse. ¿Qué quieres que te baje? Yo bajo suena. Y porque su esfuerzo y el de sus familias siempre tienen recompensa. Saben que si se lo proponen, llegarán muy alto. ¡No he llegado el burlo! Hasta donde ellos quieran, por muy lejos que esté la meta. Y nosotros nos hemos empeñado en que los conozcan. Que vean cómo es su vida y la de las personas que les rodean. Y cómo luchan por superarse cada día. Porque Anthony, Amira, Juanito, Lara, Vicky, Eider, Claudia y Nira serán desde hoy mismo y para siempre, nuestros héroes. Hoy en Héroes es el día de los desafíos. Mira cumple el sueño de subir al Roque Nublo. Y lo hace gracias a una silla adaptada que llevará su propio padre. El esfuerzo es titánico, pero la aventura merece la pena. Está claro que si no lo intento, no consigues hacer nunca nada. A Lara y a León les encanta comer y cocinar. Por eso sus padres les regalan una clase para hacer sushi. Y Lara será la niña más feliz del mundo. Estoy entre maquilladora y cocinera. Y prefiero ser creo que cocinera. Porque me gusta mucho cocina. Amira va a su primera sesión de buceo. Y entonces nos damos cuenta de su extraordinario valor. Nos vuelve a demostrar que es una auténtica sirenita. Las sirenitas tienen una cola y yo tengo nada más que una pierna. Es lo mismo. Juanito también va a la playa. Nuestro héroe más travieso se entierra en la arena. Juega con sus padres y pierde el miedo a las olas. La bola está ganando porque me encantaba. Me encantaba porque era ahora. Claudia se apunta en la escuela de circo. Y a dos metros sobre el suelo comprobamos que es una niña muy valiente y especial. Después de hoy me di cuenta de que mi discapacidad no me impide hacer nada. A Vicky hoy le toca tenis y nuestra heroína juega de maravilla. Haciendo deporte se siente afortunada y comparte un trocito de clase con Nacho. A mí me gusta jugar al tenis. Prepárense para seguir viviendo las extraordinarias vidas de nuestros ocho niños extraordinarios. Hoy el Roque Nublo espera a una niña muy especial. Pero la chiquilla con la sonrisa más bonita de Canarias no está sola. Toda su familia y un grupo de voluntarios la acompañan en la aventura. ¿Conseguirán completar el desafío? Hoy vamos a ir a Roque Nublo. Con mi abuela, con mi abuela, con mi prima, con mi hijo. Dos amigos. Con la madre y mi prima, con el padre y mi prima, con una amiga, con la madre y una amiga. Con mi padre y con mi hermano. Y en un cuarto tema. Un montón de gente, ¿no? Sí, demasiado. Lo que queríamos subir, tenemos deseos y ansias de venir. Y claro, no sabíamos que existía el tema este de la Cholet para poder subir con ella. Y claro, la mochila, la apuesta, ella pesa bastante ya. Pues tanto yo como Kiko, el voluntario, que quiero darle las gracias a ellos por venir hoy. Vamos a subir a Nira. La verdad que me hace bastante ilusión, porque es algo que tenemos ya de hace mucho tiempo programado la familia, de llevar a Nira arriba a Roque Nublo. Martín quiere subir a Nira hasta la cima. Los otros héroes son los voluntarios de Senderos sin Barreras. Un grupo de apasionados de la montaña que se ha propuesto llevar a Nira a lo más alto. Acaban de conocer a nuestra heroína y ya se han enamorado de ella. Yo soy su fan número uno, así que estoy muy emocionado. Yo creo que casi tanto como ella. Ya no sé, tiene una fuerza y como una energía positiva que es contagiosa, tremendamente contagiosa. Lo más importante es que ya somos un equipo, ahora estamos todos conectados. ¡Salimos! ¡Listo! ¡Vamos! Comienza la subida. El equipo está ilusionado con un reto que hará muy feliz a Nira. Martín marcará el ritmo de una ascensión que no será fácil. Hace calor y comienzan las dificultades. Vale, el escalón, apoyas la rueda. Una, dos y tres. ¡Escalón! ¡Alguien está a carreteras! Si no vas a tener unas agujetas mañana, mi niña. ¡Más rápido! Martín, el papel que va a jugar es muy importante porque al final el que tiene que decidir cuál es el mejor lugar para subir, básicamente va a ser mis ojos, que yo estaré detrás, y los ojos de Nira. Y al final es el que nos va a llevar. Como padre que soy, ilusión que tengo, voy a poner el 100% para llevarlo hasta arriba. ¿Nira, cómo vamos, Nira? Bien. ¿Juro? Sí. Y hasta que no llegue arriba no va a estar contento. Bueno Martín, pues ahora viene un tramo duro, ¿vale? Porque tiene mucha pendiente. Pasos cortos, firmes, que no nos derrape la playera. Y lo más importante es que la silla esté lo más horizontal posible. Nada, pasito a pasito. ¿Qué cosas hay? Tengo que estar cansado porque se te escucha. Empieza un tramo de dificultad alta para Martín y Carlos. La pendiente se endurece y necesitan la ayuda de más voluntarios. El camino les exige dar lo mejor de sí mismos. Y bajo sus pies sienten el pálpito de una montaña mítica. ¡Ah! ¡Cacho, avisa! Lo bueno que me gustó fue la cuesta. No me da miedo caerme. Porque soy valiente. Bueno, el recorrido está siendo un poco duro, ¿no? Yo estoy sorprendido porque no es fácil subirse a una silla. Hay muchos obstáculos y ella ha ido animando y Martín tirando. Así que encantado. Carlos, ¿otro escaloncito? Vale. Mira, mira el paisaje para el lado izquierdo, Nira. El roque nulo es un símbolo de nuestra isla y para todos los canarios lo es. También es un símbolo ver a una persona que con toda su fuerza, con toda su energía, se plantea sus metas, sus sueños. Creo que es un ejemplo para todos. La preciosa Nira tiene un sueño. Y su padre y Carlos la ayudan a cumplirlo. Cada paso es una victoria. Y aunque el camino se empeña en inclinarse, ellos no están dispuestos a rendirse. El compromiso con la valiente Nira les hace más fuertes. A Lara le apasiona comer y cocinar. Y hoy va a ser su día porque sus padres le tienen preparada una sorpresa que le encantará. Vamos a un restaurante acá y nos enseñe a hacer comida japonesa. Pero hoy en casa de Lara se come pizza. Vamos a hacer la pizza, así que hay que ponerse en el antal. A ver si le vamos. Hoy van a hacer pizza. Está relacionado directamente con que le gusta mucho comer. Entonces como le gusta mucho comer, le gusta estar en la cocina porque primero que siempre le cae algo cuando estamos cocinando y luego que le entretiene mucho la comida, la cocina. Es una cultura que tenemos muy dentro. A mí a mí nos gusta mucho comer, pero a la vez también cocinar. Nos gusta cocinar porque luego nos lo comemos. El que sabe cocinar es papá. Papá es el que me enseña. ¿Qué es eso? Levadura. Ah, va. Parece una caquita. Lucas se pone manos a la obra. Lara es un experto pizzero y ha enseñado a Lara los secretos de una buena pizza. Me viene bien amasar pizza porque mueve los dedos. Uno de los hándicaps que tienes es que no cierra las manos. No llega a cerrar. Entonces al no cerrar no puede agarrar el amasar. Le hace que trabaje los dedos y que los cierre y que trabaje la fuerza. Esta cuchara que estoy usando Lara es un poco más pequeñita. Es una salserita. Es distinta. Entonces coge más cantidad, pero es más corta. Y le cuesta menos manejarla. Cuanto más larga es, más le cuesta manejarla. Su falta de fuerzas la obligan a usar cubiertos que se adapten a sus necesidades. Ella y León trabajan en equipo. Y juntos van dando forma a las pizzas, siempre siguiendo las indicaciones de Lucas. La pizza, sí. Y Lara siempre aprovecha la ocasión para llevarse algo a la boca. No te comas el queso, por favor. Seriedad. Lucas sigue ejerciendo de jefe de cocina. Y Lara sigue a lo suyo. Lara, no te comas el queso. Que no me lo estoy comiendo. Lara, por favor, ¿eh? Papá, que es verdad. ¿Es verdad? Sí. Está mintiendo. Le eché anchoas a la pizza. Queso, tomate. Al final de la pizza, pues le echaba orégano, que tanto no me lo sabía. Pero ahora me lo sé un poquitín la palabra. Chicos, aquí están las pizzas. Y llega la hora de comer. Y la familia disfruta del trabajo bien hecho. Te ha salido muy rica, Lara. Lara necesita un poquitito más de apoyo a nivel de autoestima que León. Se siente diferente. Entonces tiene siempre que intentar que su autoestima mejore. El hecho de que ella vaya haciendo cosas como los demás niños en este caso. Pues como el hermano, como los compañeros de clase. Lara está contenta. Ha cocinado junto a su padre y su hermano León. Y ahora Eva quiere decirles algo. Vamos a Puerto Calero. Sí. Y solo eso. ¿Te parece poco? Y vamos a ir a que le enseñen a ustedes dos a cocinar comida japonesa. Y nos tenemos que poner ropa de chino. ¿Qué ropa de chino? No, ropa de chino, no, japonés. Me dio mucha ilusión. Porque yo siempre quería cocinar. Me gusta mucho cocinar. Y nunca he aprendido a hacer makis. La familia ya está preparada para hacer sushi. Comienza el desafío para Lara. Y mientras en la playa de las canteras, Amira ha venido con una misión. Enfrentarse a su primera experiencia como buceadora. ¿Se atreverá nuestra heroína a sumergirse? Tengo un estigma de bucea. ¿Cómo se ha ido? Ya. Hola, Borja. Hombre, Amira, ¿qué tal? Hoy voy a ir a un curso de buceo. Y me apetece mucho. Uno, porque me gusta la guayda. Porque podré ver peces. Y tres, porque me gusta bucear. Amira tiene muchas ganas de bucear por primera vez. Pero esta historia comenzó hace dos semanas, cuando Amira cumplió ocho años y recibió un regalo. Mirad, te regalamos un curso de buceo para que además de nuestra princesa seas la reina de los mares. Amira está emocionada porque ya tiene la edad mínima para bucear, aunque primero tiene que cargar con las botellas de oxígeno. Hoy vamos a hacer un bautizo de buceo. El equipo consiste en hacer una inmersión simplemente para notar las sensaciones del buceo. La ingravidez, el silencio, ver las especies que podemos ver bajo el agua, disfrutar de todas esas sensaciones. El equipo se pone en marcha. La playa de las canteras les espera. Estamos en la playa de las canteras y ahora voy a meterme en el agua, pero primero voy a colocarme el equipo de buceo. ¿Ves aquella punta de allí? Pues más allá está Tenerife. Una vez que lleguemos a Tenerife ya damos la vuelta. Gorka y Amira bromean y la complicidad entre ellos es total. Ya son dos amigos a los que les encanta la aventura. Ha habido que frenarla. Realmente llegaba con un ímpetu. Ciertamente casi no prestaba atención a lo que se le decía porque lo único que quería era meterse al agua. Su actitud ante la actividad es algo clarísimamente positivo. Hablaremos con señales, con las manos. Lo que me ha explicado era las señales. Esta que significa que subes para arriba y esta que significa que bajas para abajo. Y ya está, que significa Raulín Raulás. Desfrútalo de verdad. Porque yo tengo miedo ya. Delante del mar ahora ya tengo miedo. Ahora sí ha llegado la hora de la verdad. Una niña de ocho años se mete en el agua para enfrentarse a algo que no ha hecho nunca. Todo lo que tiene con el agua a Amira ya le hace ilusión como está con eso de la princesa y eso. Le falta saber lo que hace la serenita. Amira tiene sus temores. Por primera vez se va a sumergir en un mundo desconocido para ella. Y nosotros vamos a comprobar de nuevo que esta niña es única. Juanito y sus padres también han querido disfrutar de un día en la playa. El mar, el sol y la arena les hacen felices. Y además le sirve a Juanito como terapia. Mira ya llegamos a la playa. Qué bien. Mira ya llegamos ya. Mira ya llegamos. Hoy voy a ir a la playa y me lo voy a pasar súper mega bomba. Y voy a explorar el mar. Los médicos nos recomiendan pues traerlo al mar para caminar. Porque al tener el problema ese en los piecitos que le sale el callo ese, pues eso le ayuda a que se suavice. El contacto con la arena pues le ayuda también a fortalecer los tobillos. También el aire del mar le ayuda porque respira mucho mejor. Yo siento mucha emoción viendo el sol, las, como se llaman esas aves, la arena o la arena, sintiendo la arena en mis pies, el agua. Juanito está emocionado y desde que llega quiere meterse en el mar. Pero al tocar el agua, nuestro héroe se asusta un poco. Y por un momento se bate en retirada. No, Juanito no es medioso para nada. Él, si él lo deja, se mete en media mar a nadar. Él no tiene miedo al agua ni a las olas. A mí no me da miedo a dormir porque cuando viene una ola me divierto mucho en ella. Después de dentro, hago cababunga. Pero Juanito no se decide a entrar. Hombre, al principio siempre le cuesta, ¿no? Porque dice, está fría. Ella primero me dejó en el agua porque estaba muy fría y por la huelga. Ellos están trabajando y yo sigo ya todo. Juan José y Emelina comparten juegos con Juanito. Y una de las cosas que más le gusta a nuestro héroe es que lo entierren en la arena. Siempre vengo a la playa con mi padre o mi madre. Pero pasamos vivas. A veces nos dedicamos a enterrarlo, que le gusta que lo entierren en la arena. Hace el castillo de arena. Por un hijo se hace todo y siempre es poco, ¿no? Nosotros nos ha tocado el problema de nuestro hijo y desde que nació estamos luchando con él. Ahora sí te puedo morder porque no te puedes defender. Acuerdas de los momentos malos que pasas en Madrid y estar aquí relajado, viendo que él se divierte, que le gusta el agua, que hace amiguitos en la playa, que se pone igual con los amiguitos. A nosotros, pues, nos da una gran alegría. Y llega la hora del baño. Juanito se activa. Pero antes de entrar en el agua, tiene tiempo para tirar bolas de arena a su padre. Emelina le pone los manguitos y Super Juanito se prepara para enfrentarse... ...a un mar agitado. Pero hoy se siente valiente y está dispuesto a plantar cara a las olas. Agachamos ahora, ¿vale, Juan? Una, dos y tres. Que una tras otra golpean el cuerpo de Juanito. Pero él ya ha perdido el miedo. Venga, una, dos y ya va, Juan. Y disfruta. Al principio me daba miedo, pero ya no supe. Una bola tan grande porque él me encanta más. Me encanta lo más porque era ahora. Él me encanta. Como si fuera a surf y tengo una cala de surf en casa. Mi padre no deja de surf. Se preocupa mucho por mí. Excelente, relajante. Está muy bien. Hoy hemos gozado muy, muy, muy bien. Una familia de Buenavista ha vivido un día de playa. Y Juanito se ha sentido el rey de los mares. Ha sido un día especial para un niño alegre. Que pese a todo se ha empeñado en ser feliz. Claudia es nuestra chica más deportista. Nació sin fémur en su pierna derecha. Pero ha ido forjando una voluntad de hierro con la que se enfrenta a cada obstáculo de la vida. Hoy se apunta en la escuela de acróbatas y nos vuelve a sorprender. Hoy me van a enseñar a usar las telas y el trapecio. Porque desde pequeñita he tenido ganas. Y Thais ya está preparada para enseñar a Claudia. Hola Thais, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Hoy Claudia va a hacer una aproximación al trapecio y a la tela. La dificultad de esto es básica. Lo que pasa es que eso no significa que sea sencillo. No a todo el mundo le sale, no es fácil. El agarre es el mismo que recién. Lo que pasa es que en vez de estar con las manitos tan juntas, las vas a abrir un poquito más. Balanceo. Claudia empezará con el trapecio. Y Thais le muestra los secretos de los acróbatas de circo. La valiente Claudia está atenta y emocionada. Y quiere comenzar cuanto antes. Al principio le cuesta subir, pero tras dos intentos, lo consigue. Ya está en lo más alto. Y comienza a disfrutar de una aventura en la que necesitará fuerza y equilibrio. Pero para ella no será fácil. Vamos a intentar hacer algo. Una figura, por ejemplo, la que yo estaba haciendo hace un ratito, se llama la garza. Es la primera figura que hacemos en trapecio. No sé si me va a dar miedo. No sé cómo me voy a sentir aquí. Creo que va a ser un poco complicado porque desde fuera se ve de otra manera. Miedo sí que tengo. Le animo a que lo haga aunque yo por detrás esté asustadilla. Lo más complicado, el sostenerse solo con una pierna. Supongo que la discapacidad que tiene, lo que pasaría es que hay que adaptar. Ejercicios que, si no se pueden hacer de una forma, se hacen de otra. Pero es lo mismo que pasa con nosotros. A mí hay cosas que me salen y si no me salen, pues las adapto también. Thais ensaya las figuras que Claudia está a punto de hacer. A Claudia se le nota un poco nerviosa. Ha llegado la hora de que nos demuestre su fortaleza. Mientras, Nira sigue enfrascada en su desafío. Y Martín sigue marcando el ritmo de la subida al Roque Nublo. Y aunque el calor es asfixiante, no piensan en la rendición. Yo creo que Nira se lo tomó muy bien. Nira se sentó ahí y se puso con sus cafitas de sol. Y como yo le dije a ella, que yo nunca he escapotado, paseando. Mirando el paisaje, disfrutando del día tan bueno que tenemos hoy. Lo más que me ha gustado fue los árboles. A Nira le encanta el paisaje. Está feliz porque la experiencia es apasionante. Y disfruta de todo lo que le rodea. Pero lo más duro está por llegar y tiene que coger fuerzas. El calor es lo más complicado, porque el calor aploma a la gente. ¿Qué calor? Vale, vamos a hacer una mini parada. Paremos dos o tres veces a la sombra para darle agua a Nira. Tanto a los compañeros como yo beber agua, recuperarnos un poquito. Y la verdad que un poquito de calor ha hecho. ¿Qué tal la llevas, la caminata? ¿Estás cansada? ¿Estás cansada? Ah, yo decía. Dios, estaba seca, ¿eh? ¿Y tú qué hacías para soportar calor? Me dio mucha agua. ¿Quieres agua, Martín? Ay, no te escuchamos un poco más. Comimos para recombragar fuerte. Comí patas y galletas. Pues Martín, y ahora el camino es prácticamente igual que el que hemos hecho, pero la última parte ya piedra y con un poco más de pendiente, ¿vale? Vamos para arriba y hasta donde va. Que nos mueva el corazón y que nos lleve hasta el roque nubla. Hasta la punta de río llega. Mi padre va a llegar. Claro que no. Mira está convencida de que el esfuerzo de su padre la llevará hasta la cima. Ahora sí comienza la parte más dura de la ascensión. Primero son Martín y Carlos los que cargan con la silla adaptada. Pero la inclinación de la montaña obliga a que el resto de los voluntarios se vayan uniendo. Y el trabajo en equipo funciona. En el momento de que llegábamos a alguna cuesta, a un sitio más abrupto y más complicado, claro que se venían más voluntarios porque estaban por los lados. La verdad que te sentía un poco ese volumen de gente se mueve para conseguir que realmente una persona que no puede por su capacidad llegar arriba y solo por sí mismo, pues hacen que sean posibles esas realidades. Y la verdad me sentí súper contenta. Lassi está feliz porque el sueño está a punto de cumplirse. Los chicos de Senderos sin Barreras lo dan todo. Y Mira vuela sobre su silla adaptada. Ahora son siete voluntarios que sortean cada obstáculo. Y paso a paso se acercan al objetivo. Como padre me sentí muy orgulloso de traer a Nira y Riva. Ay, si el padre tiene voluntad y quiere al niño, claro que puede. El querer no es poder, no se suele decir así. Nuestros héroes han llegado y la pequeña Nira está feliz y cansada. Pues la verdad que cuando llegamos aquí a las planadas, que es casi la cúlmine de la caminata, súper genial porque dices tú y yo, bueno, ya hemos llegado hasta aquí, lo que nos queda es un pisco que vamos a llegar sí o sí y feliz, la verdad. El esfuerzo ha merecido la pena. Un padre y unos voluntarios excepcionales han llevado a una niña a un lugar al que siempre quiso ir. Creo que no es un tema de músculos o un tema de aguante, es un tema de corazón. Al final el corazón es el músculo que te lleva a cumplir tus sueños y de una manera todavía más bonita a cumplir los sueños de los demás. Mira, se ve como se llama esa piedra. La rana, la rana. ¿Por qué si no tiene forma de rana? La familia poza ante la gran roca y se sienten afortunados. Está claro que si no lo intentas, no consigues hacer nunca nada. Lo importante es intentarlo y quererlo y se hace. No hay obstáculo. Esto ha sido positivo, en todos los sentidos ha sido muy positivo. Me gustaría volver al mundo. Te quiero mucho, papi. Dame un abracito, dame un abracito. Una familia extraordinaria y unos voluntarios entregados se propusieron un reto. Subir a Nira al Roque Nublo. Juntos han acariciado el cielo azul de Canarias. Y juntos nos han vuelto a demostrar que la fuerza que mueve el mundo es el amor. Amira sigue en la playa dispuesta a convertirse en una sirenita. Ya está lista para vivir una experiencia nueva de la mano de su compañero de aventuras. Sus características en cuanto a su discapacidad, que es evidente que en su caso no es una discapacidad, hacen que igual la actividad sea un poquito diferente, pero lo suple de sobra con su actitud. Amira estaba como loca por meterse al agua y en cuanto se ha puesto el equipo, en cuanto le he dicho ponte el regulador en la boca, no lo ha dudado, lo ha hecho y ya antes de acabar de explicarle ahora tienes que meter la cabeza en el agua, ya estaba bajo el agua. Amira ya está bajo el agua. Es su primera vez. Y tras unos momentos de duda, se sumerge y comienza a disfrutar del espectacular fondo marino. Todo lo que ocurre a su alrededor es mágico. Amira bucea y se siente libre y feliz. Estoy un poco nerviosa, con miedo, que ya están entrando y están alejando más. Me siento un poco de miedo. No sé, que no se vean, no sé qué pasa ahí abajo. Y abajo hay una niña que disfruta. La idea inicial era simplemente meternos al agua y desplazarnos 50 o 100 metros. Y bueno, la cosa ha ido rodada y hemos llegado hasta la barra. No suele ser habitual en un bautizo de buceo aquí en las canteras. Y porque estaba la barra, si no llegamos a Tenerife. Ha sido una sorpresa. Una sorpresa verle con la facilidad que se desenvuelve en el agua. El equipo de buceo es un equipo aparatoso y pesado. Y ella parecía que hubiese nacido con el puesto. En fin, que es impresionante. Hoy me he sentido como una sirenita. Aunque ya lo soy, porque tengo una cola. Aquí, la sirenita tiene una cola y yo tengo nada más que una pierna. Es lo mismo. Su pierna no la veo yo como una barrera para ella. Con gana y con fuerza consiguen lo que quieren. Y hasta ahora yo con Amira estoy muy, muy, muy orgullosa. Amira termina su jornada de buceo. Todo ha salido perfecto. Y Gorka y nuestra heroína salen del agua con la satisfacción del trabajo bien hecho. Y Malika por fin está tranquila. ¿Cómo lo pasó? ¿Cómo lo hizo? ¿Bien? Bueno, bueno, bueno. Increíble, increíble. Ay, gracias. Me parece mentira que no lo haya hecho antes. El día de hoy ha sido impresionante. Porque nunca había visto los peces y nunca había visto el fondo del mar. Me gustaría repetir mil veces. Amira lo ha vuelto a hacer. Nos ha vuelto a emocionar su valentía. Gracias, mami. Sí. Mi nieto lo merece. Su manera de enfrentarse a cada desafío. Y su amor por la vida. Gracias, Amira. Gracias, Amira. Los ingredientes ya están listos y esperando que las manos de Lara le den forma. Vamos a enseñar a Lara, a León y a sus padres a hacer un taller de sushi. Les enseñaremos a hacer unos tipos de maqui, a tocar el arroz, a conocer el alga, los productos de proximidad, las verduras y un poco los pescados que usamos de aquí de la isla. El ingrediente más importante del sushi es este. Esto es lo que marca el sushi. El arroz. Digo esto porque todo el mundo piensa que el sushi es pescado. Siempre creía que todo se hacía con pescado, pero no se hace con pescado. Se hacen con atún y hace 60, 60 y 100 años o lo que sea que no comían carne, tenían que comer pescado, pescado. Como los japoneses o los chinos, lo que sea, estaban mucho tiempo solo comiendo verdura y pescado. Por eso saben tanto del pescado crudo. Quedé un poco de edad. Comienza el trabajo para la familia. Y a pesar de su falta de fuerzas, Lara quiere demostrar su destreza. El arroz ese, que estaba muy rico porque nos dieron de probar y estaba muy rico. Sabía como a pescadito, no sé, algo así. Pero es a la hora de coger peso cuando nos damos cuenta de las dificultades de Lara. Pero una vez más, ahí está Lucas para ayudarla. Cuando trajeron el bote de sésamo, no podía cogerlo porque era muy pesado y tenía demasiado. Entonces me lo pusieron en un bote de cristal. Y luego yo cogía y se lo ponía encima. Después coge atún. ¿Qué quieres? Al no tener fuerza hace las cosas más despacito. Tiene más paciencia. Tarda algo más de tiempo, no pasa nada. Cada uno tenemos nuestro tiempo. Ella tarda un poquitito más de tiempo en hacer algunas cosas. Yo creo que por eso le ha ayudado en algunos momentos, pero si no, no hubiese hecho falta. Ahora puesto es el atún y todo en él te viene el momento crítico. Llega el paso más importante de la clase. Hay que enrollar el maqui. Y Lara necesitará habilidad y fuerzas para lograrlo. A Lara le cuesta un poco de trabajo. Porque no tiene mucha fuerza. A Lara le cuesta. Y lo hace muy despacio porque quiere que le salga perfecto. Poco a poco enrolla el maqui. Y al terminar, el resultado es realmente espectacular. Lara ha vuelto a sorprender a todos. No puedo cerrar las manitos, pero lo he conseguido. El de Lara ha quedado perfecto. El de Lara ha quedado que es una maravilla. A mí me ha dejado sorprendido y yo creo que ella lo ha disfrutado. Y ha pasado un reto más. Si le gusta y le pone este carisma que le ha puesto hoy, puede llegar muy lejos. Lara lo ha conseguido. Y ahora toca coger los palillos y comer como una auténtica japonesa. Nos sorprendió mucho que con los palillos se manejase también desde el primer momento. De hecho a León le costó un poquitito más que a ella. Le encantó, fue empezar a jugar. Antes me costaba mucho cogerlo con palitos. Y ahora me costa, bueno, un poquitín. Y por fin llega la recompensa. Al final me he comido los maquillosos que he hecho yo y León y papá. Y estaban muy ricos. Estoy entre maquilladora o cocinera. Y prefiero ser creo que cocinera. Porque me gusta mucho cocina. Ella cada vez quiere hacer más cosas. Que nosotros insistimos mucho. Que lo intente, que sea más autónoma, que se anime a hacer más cosas. Lo que queremos es que sea buena persona. Y lo han conseguido porque Lara y León son dos niños maravillosos. Claudia sigue en su primera clase de acrobacias. Ya ha calentado sus músculos y ha estado atenta a las explicaciones de Thais. Está un poco nerviosa porque tiene que hacer las figuras a dos metros de altura. Y porque para ella todo resulta más complicado. Arriba, arriba, arriba. Pero sobre el trapecio, Claudia comienza a sorprendernos. Bien. Y hace cada movimiento con precisión y valentía. ¡Ay, perfecto! Eso. ¿Vuelvo? Vuelve. Vuelve a sentarte. Eso es. Me enseñó a subir. Luego me enseñó figuras que tenían que hacer mucho equilibrio por si no te querías caer. Muy bien. Después de usar el trapecio, Thais me enseñó una figura muy difícil y me la enseñó las telas. Vamos a hacer aquí lo mismo que te mostras ya, el arco sirena. Y vengo, coloco un pie. Y arco. Venga. Un, dos, tres. Eso. Sigo, 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 sigo. Aquí. Sigue, 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 sigue. Eso. El trapecio es la más fácil, la tela es más complicada. Porque es más difícil enrollarte todo ese rollo. Las telas son más complicadas, pero desde el principio, Claudia nos demuestra una fortaleza sorprendente. Sube con facilidad y hace las figuras con una habilidad que nos emociona. Yo creo que la discapacidad no es un impedimento. Yo como madre tenía como esa cosilla de si podrá o no podrá, aunque tengo otra parte que siempre me dice que sí que puede, ¿no? Virna sabe que para su hija todo es posible. Y Claudia le da la razón desde las alturas. Después de hoy me di cuenta de que mi discapacidad no me impide hacer nada. Si cada día me sorprende con cada cosa que hace, pues después de lo de hoy, mi admiración por Claudia, pues crece todavía muchísimo más. Así es Claudia. Una niña fuerte y valiente, capaz de hacer todo lo que se propone. Hoy toca clase de tenis y una niña alegre nos quiere demostrar su talento como deportista. Vicky es una niña especial y con una raqueta en la mano se siente feliz. La clase va a comenzar y Vicky ya está casi a punto. Vicky vino a su clase de tenis. Viene con mucha alegría, la verdad. Viene muy bien para la coordinación y también como actividad física, es muy importante que ella haga ejercicio. ¿Qué tal Vicky? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estamos todos? ¿Bien? Y vamos a dar dos vueltas a la pista corriendo. Bien Vicky, muy bien esto es. Ahora vamos a hacer derecha y revés, ¿vale? Vicky ya ha calentado. Ha llegado el momento de demostrarnos sus habilidades con la raqueta. Hacemos derecha y revés, derecha y revés. Y después hacemos una sorpresa, derecha, revés. Una cosa que nos agrada mucho es que vaya donde vaya, en cualquier club o actividad deportiva que haga. Pues no sé si es porque lo irradia ella misma o qué, pero los profesores la tratan con muchísimo cariño. Aparte de también ser exigente, pero por otro lado también tienen esa mano izquierda de saber cuidarla de una forma que se integre, que participe, que nunca se quede en una esquinita jugando con una pelota. Y de eso se encarga Steven. Al principio obviamente le costaba mucho, ¿no? Ha sido un proceso largo, eso de hace dos años, pero que cada vez lo ves más práctico. Te asimila muy bien, te entiende muy bien. Es una niña que capta toda la información e intenta ponerla en práctica. Y cada vez se le ve su crecimiento. La raqueta arriba, norma número uno. El mono loco hace así y lo tira hasta Steven en un carro. El que le pegue al carro o me pegue a mí, tiene que ir corriendo por fuera de las líneas. Una vuelta del mono loco y si pilla, no pasa nada. Steven les tiene preparado un juego para animar la clase. ¡Vale loco! Y Vicky y sus compañeros disfrutan mientras aprenden. Ha llegado la hora de correr. ¡Corre, corre, que te quemo! Nos damos cuenta de su enorme energía. La verdad es que me sorprende mucho que ella sea tan deportista, porque los niños con síndrome de Down no suelen ser tan deportistas. Se acomodan y la verdad es que a Victoria le gusta mucho moverse y hacer deporte y yo estoy muy orgullosa de ella. Melanie y Nacho se han propuesto que Vicky tenga una formación que la haga feliz. Y juntos la observan y se sienten orgullosos de una niña con un carácter extraordinario. Vicky es una chiquilla maravillosa, responsable y deportista. Una auténtica heroína que hoy nos ha vuelto a robar el corazón. Hoy, Nira nos ha vuelto a regalar una sonrisa de la que ya estamos profundamente enamorados. Lo ha hecho después de vivir una aventura épica. Lara nos ha vuelto a conquistar mientras hacía sushi, pero también lo han hecho León, Lucas y Eva. Me dio mucha ilusión, porque yo siempre quería cocinar, me gusta mucho cocinar. Amira nos ha vuelto a decir que en el agua es una sirena, pero para nosotros es además una niña de la que nos sentimos orgullosos. Como yo nunca sabía cocinar a la sirenita, pues ahora ya no. Juanito nos ha vuelto a sacar una sonrisa. Su capacidad para disfrutar de la vida, a pesar de todo, lo hace excepcional. Y nosotros estamos encantados de conocerlo. Yo siento mucha emoción viendo el sol, las amigas de esas aves, la arena, o la arena sintiendo la arena en mis pies. Claudia nos ha vuelto a hacer creer en el esfuerzo y en la voluntad. Y Virna es una madre feliz. Si cada día me sorprende con cada cosa que hace, pues después de lo de hoy, mi admiración por Claudia, pues crece todavía muchísimo más. Y Vicky nos ha vuelto a enseñar el valor de unos padres que se han empeñado en que su hija tenga el futuro en sus manos. La verdad es que a Victoria le gusta mucho moverse y hacer deporte y yo estoy muy orgullosa de ella. Y nosotros nos hemos vuelto a convencer de que ellos son, y seguirán siendo para siempre, nuestros héroes. En nuestro próximo Héroes, Claudia cumplirá años y toda la familia se irá a La Graciosa para celebrarlo. Y recibirá un regalo muy especial. Es algo que ella siempre ha querido y que siempre se lo hemos prohibido. Jessica llevará a su hijo al Centro Crevo, un lugar donde Eider mejora espectacularmente. Y para mí es un orgullo que mi hijo, teniendo todo a contracorriente, esté consiguiendo todo lo que está consiguiendo. Conoceremos a Ivette, una niña encantadora con el mismo síndrome que Anthony. Y entre ellos hay una amistad muy especial. Hay cosas en las que no entiende y cosas en las que yo entiendo a ella, que otros niños y otras personas no. Juanito tiene problemas para vocalizar y no puede faltar a sus clases con la logopeda. Y nosotros nos colaremos y veremos sus progresos. Mi padre, 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 mi padre. Y más cosas. Acompañaremos a Vicky al colegio y comprobaremos que es una niña muy querida y responsable. Iremos con Lara a la ortopedia de Paco. Me ha hecho el corsé para que la espalda se ponga derechita porque siempre la tengo que ocupar. En una semana vuelven Astro Cero. Se me cayeron los dientes todos. Se me cayó la paleta, otra paleta, otra paleta y un colmillo. Y otro colmillo, entró poco. ¿Y qué te trajo el ratoncito Pérez? No me acuerdo. No. No. Gracias por ver el video.